La gerente regional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Diana Villamil, socializó la capacitación que se llevará a cabo en el corregimiento del centro sobre la posible enfermedad llamada HLV en la línea productiva de cítricos. Venimos a hacer una visita de campo ya específicamente dentro del plan de acción conjunto para la prevención de la enfermedad HLV, específicamente vinimos al distrito con el fin de empezar a socializar, a informar a los productores de qué se trata esta enfermedad, cómo pueden prevenirla, cómo pueden identificarla y por supuesto eventualmente que si encuentran alguna sintomatología avisen inmediatamente al Instituto Colombiano Agropecuario. Cristina Pérez, presidente de Asociación ADE Rural, expresa la importancia de estas actividades en pro de una mejor calidad en los cultivos de cítricos de la ciudad. Excelente la integración porque una sola golondrina no hace verano y nosotros primero como asociados, como productores, necesitamos siempre el apoyo del Estado porque el campo no es tan rentable por las condiciones, no hay la infraestructura suficiente y necesitamos siempre el apoyo del Estado, el espacio tiene que mirar hacia ese renglón que genera, activa la economía. Además trabajan en otros temas importantes como las prácticas agrícolas, pecuarias y poner en acción el laboratorio del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, así lo manifiesta Cristian Ramírez, secretario de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del distrito. Estamos haciendo hoy acá, revisando un plan de acción para poder controlar una posible enfermedad que puede estar llegando al distrito y nos puede estar acabando los cultivos de cítricos que son bastante importantes y de alta producción en el distrito. Es por eso que estamos hoy acá, pero además estamos trabajando en otros temas bastante importantes como las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas pecuarias, la actividad otra vez o poner en acción el laboratorio del ICA. El compromiso es garantizar una dinámica económica permitiendo la comercialización y exportación de calidad de los productos que son producidos en las zonas rurales de Barranca Bermeja.